Si quieres casarte con una misionera, te aconsejo que te hagas misionero y vas a estar rodeado de misioneras. Y si tú eres diligente, las misioneras van a poner los ojos en ti, porque la Biblia dice que el hombre diligente delante de los reyes estará. Ellas van a querer que tú seas su esposo y eres tú quien entonces vas a seleccionar con cuál te quedas. Es el mejor camino para que Dios te dé una buena misionera. La sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer.